Paese mío que está ahí, son la colina Diste eso come un pequeo adormentado La noia, el abandono y el diente son la tuas malatías Paese mío que está ahí, yo va a tu vida ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de la mia vida aquí los hagan? So far tutto o forse niente, da domani se vedrá ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Gli amici miei son quasi tutti via E gli altri partiranno dopo me Peccato perché stavo, vede lì, in loro compagnia Ma tutto pasa, tutto se ne va ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de la mia vida aquí los hagan? Con me porti a la guitarra e se la notte piangerò Y una niña di paese suonerò Ah, fuori mío ti bacio sulla boca Que fu la fonte del mio primo amore Tido l'apuntamento come cuando no lo so Un paso soltanto que retornerò ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de la mia vida aquí los hagan? Con me porti a la guitarra e se la notte piangerò Y una niña di paese suonerò ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de la mia vida aquí los hagan? Con me porti a la guitarra e se la notte piangerò Y una niña di paese suonerò ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de la mia vida aquí los hagan? Son partutos por semientes dados manes de vedrán ¿Qué será de la mia vida aquí los hagan? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de la mia vida aquí los hagan? Con me porti a la guitarra e se la notte piangerò Que una niña di paese suonerò ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de la mia vida aquí los hagan? Con me porti a la guitarra e se la notte piangerò